Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 1 de octubre del 2022. Híjole, ya rápido en octubre. Este año se va a acabar, se va a acabar, pero bueno. Ya estamos aquí para la fragancia del día. Mi fragancia es Darek Porom de la Casa de Razassi. Una fragancia súper, súper sexy. Aún así, yo no recomiendo comprar esta fragancia a ciegas porque es una fragancia potente, pero obviamente muy tirado hacia el oriental, muy oriental. Tenemos en la salida cardamomo, comino, que son especias. El cardamomo sí está muy occidentalizado, por decirlo de alguna manera, el comino no tanto. Y luego tenemos un fondo, un corazón de rosas. Y más bien, en el fondo ya tenemos la vainilla y las maderas. Entonces, es una rosa avainillada con este toque especiado que está... Uf, que te mueres. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Uf, wow. Huele increíble. Uf, wow. En la salida lo que se siente es el cardamomo y el comino picocitos. Acompañados ya desde la salida con la vainilla, se siente dulcesón. Es una fragancia mega, mega potente. Dos, sprays tres, sprays máximo. Es todo lo que necesitas para oler muy bien durante más de ocho horas. Es una fragancia bestial. Es de esas bestias que proyectan, que huelen muy lejos. O sea, esto, esto es una bestia. Una bestia que dura ocho horas, porque hay otras bestias que duran mucho más, ¿no? Pero este, sin duda, no debes de abusar del gatillo. Porque es una fragancia dulce que sí te puede atosigar, te puede inclusive provocar dolor de cabeza si abusas de las atomizaciones. Digo, a menos que te gusten las fragancias dulces. Ahí sí, pues, ponte lo que quieras, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí lo que destaca es esa rosa especiada, avainillada, dulce, riquísima. El aroma de rosa está muy bien equilibrado con el comino y el cardamomo. Pero se siente. Y bueno, lo que tiene un poquito más arriba, pues, es la vainilla. Entonces, este perfume es una verdadera delicia. En Medio Oriente se considera una fragancia súper mega extra sexy, ¿no? Para el hombre seductor, esta fragancia. Cumplidos, al menos en la práctica conmigo, yo no he recibido cumplidos con esta fragancia. Más bien me han preguntado qué es lo que traes puesto, ¿no? Tanto así como cumplidos, no. Pero bueno, finalmente ahí está la información. Déjame en los comentarios. Esta fragancia ya tiene un buen rato y sobre todo, digo, los que son de la comunidad que ya la conocen. Cuéntanos tu experiencia con esta fragancia. Eso estaría padrísimo. Ya sabes que yo no tengo la última palabra. Y bueno, estaría bien interesante que nos dijeran cómo han vivido su experiencia con esta fragancia. Estaría padrísimo, ¿sale? Pues nos vemos mañana para una fragancia más. Está comenzando el mes. Te deseo lo mejor de lo mejor en este mes que comienza. Que tus proyectos sean todo un éxito. Que se concreten, que se culminen. Y pues bueno, nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. ¡Y música!